Luego, que Tebas hable tanto de si la gratuidad del fútbol o no fútbol, yo creo que no tiene nada que ver y de verdad no le debería preocupar lo más mínimo si sobre todo tiene un periodista como Jorge Calabrés, al que llama habitualmente el portacoz, y le está diciendo lo siguiente, cuidado, dice tranquilo, ojo al tuit de ayer, tranquilo, el juzgado decidirá lo que es verdad y lo que no. ¿Intentó con acento de por medio incorporar una enmienda de las que hablaba Florentino y que él dijo que era mentira para poder sancionar a los presidentes de los clubes? ¿Intentó incorporar una enmienda que permitiera a la liga tener más competencias económicas y comerciales? Evidentemente la respuesta, si esta pregunta se la lanza Calabres, es porque sí, es porque efectivamente lo intentó y lógicamente la intención era poder intervenir en los clubes de una manera mucho más directa, porque como digo, él se cree el señor feudal. Y lógicamente él quiere dominar sobre los clubes, sobre todo en lo que respecta a decisiones importantes para quitarle esa autonomía. Y esto ya lo ha hecho en 39 de los 42 clubes de primera y segunda que lógicamente tienen que votar a lo que él diga, chuparle las botas o chuparle los pies, porque en definitiva no tienen libertad. El problema es que el Real Madrid, Barcelona y Bilbao sí son clubes libres porque están, con la estación del Barcelona, bien gestionados y el Barcelona seguramente saldrá adelante, pues bueno, si sale adelante. Pero bueno, en cualquier caso el asunto es que con el Madrid no puede y como decía Florentino, claro, si yo le dejo entrar a Tebas en nuestro club, lo que ocurre es que al final todas las finanzas, ingresos, etcétera, no podemos destinarlos a donde entendemos que es mejor, de manera que el club pierda autonomía. Y ese es el problema, el poder intervencionista de Tebas que quiere controlarlo todo, se quiere convertir de nuevo en un señor feudal también del Real Madrid, que ya lo es de los otros clubes, ¿vale? Ya lo es, o sea, este tío es un todopoderoso dentro de la liga, dentro de los clubes. Entonces si ya también le dejas la posibilidad de meterse en el Madrid, el encantado, porque te va a redirigir todos los ingresos del Madrid a donde le dé la gana. No a los mejores sitios, sino a donde le apetezca, que en definitiva es lo que ha querido siempre. Así que bueno, pues una lamentable noticia, pero desde luego si Jorge Calabres le pone en este punto es porque seguramente, seguramente le va a leer la cartilla mucho antes de lo que pensáis, ya lo veréis.